Impresionante revelación que hace esta periodista que viene desde Canadá a la mañanera del presidente López Obrador. Con nudo en la garganta, relata la situación que se vive en México y Canadá. Por su parte, el presidente López Obrador queda conmovido por este mensaje que trae esta reportera. Escuchemos con atención la forma que realiza su participación y el presidente le aplaude por ser tan valiente y objetiva con su mensaje. ¡Veamos! Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los compañeros. Mi nombre es Andrómeda Díaz de León Randón, vengo de la revista Debate de Canadá y pues yo soy una de las migrantes que se fueron de este país, soy de las muchas que se fueron. Hace más de 10 años me fui por la necesidad, no me fui por gusto. Me fui cuando México ya estaba transformado en un cementerio ensangrentado, con una plaga de feminicidios, una plaga de narcotraficantes, una plaga de corrupción en cada rincón de la nación. Hoy pues se vive otro México, se ve la transformación, inclusive si comparamos las economías entre Canadá y México, pues México va a la alza, la estabilidad del país se siente, se ve y pues por eso ahora es muy común el sueño mexicano. Muchos mexicanos que están decidiendo regresar porque pues la situación en Canadá no es fácil y de hecho quiero aprovechar esta plataforma precisamente para compartir para todos los mexicanos que quieren ir a México porque pues muchas veces desafortunadamente caen, son presas de agencias estafadoras que los manejan desde aquí prometiéndoles trabajo, prometiéndoles allá vivienda y lo que no saben es que cuando llegan allá se encuentran con toda una mafia estructurada desde aquí de México, que ya trabajan allá en Canadá, reciben a los migrantes y lo que pasa es que pues se llevan la sorpresa de que entran en un ciclo como de esclavitud, porque pues la vivienda se las dan a cambio del pago, la alimentación y otras cosas y pues la situación ahorita con la fortaleza del peso, verdad, ya realmente a nosotros no nos conviene tanto porque pues ha estado a 11, 12 pesos. Yo cuando llego aquí pues me doy cuenta, verdad, que trabajo mucho, que quizás no tengo la felicidad que tengo en este país y que pues muchos ya queremos regresar. Otra de las cosas que también quiero compartir es que es muy común que los mexicanos que se van, se van como turistas y después tratan de trabajar, buscar una manera de… y esto no, obviamente no es legal. Lo que pasa con esto es que pues nuestros paisanos se van a arriesgar a muchas cosas, entre ellas que no les paguen, que sean explotados. Las mujeres, yo como experiencia lo tengo, inclusive traté de entrar en un medio de comunicación y me pidieron que me metiera con una persona. Es decir, el acoso para las mujeres es muy común y otra de las realidades es que si un mexicano o mexicana se va ahorita a Canadá sin un contrato de trabajo, van a padecer muchas cosas, pero además van a caer entre los rangos de trabajo que son los más comunes, que están divididos en limpieza, en atención, cuidado a niños, ancianos, a gente enferma. El tercero podría ser en categoría para las mujeres la prostitución, para los hombres la construcción. Y el cuarto trabajo que es muy común de los inmigrantes que no se habla es ser conejillo de indias. Hay muchos laboratorios en Canadá que se dedican a contratar y sobre todo pues lo que más contratan son gente migrante, porque pues es gente sana que llega al país y pues estos laboratorios abundan en todo Canadá, ofrecen grandes cantidades de dinero para que la gente pueda ir y pues ahora sí que ser conejillos de indias, ser parte de experimentos para nuevos medicamentos. Las cantidades de dinero que ofrecen son muy fuertes, pero pues son estudios de laboratorio para esquizofrenia, trasplantes, depresión, alergias. Bueno, hay muchas. Y estos trabajos, porque pues en realidad solamente ponen en riesgo a su salud, todos estos laboratorios hacen que cada uno de los que participan en estos estudios hagan una firma en donde no pueden denunciar dentro del país. Entonces, ante esta realidad, sumado también a los altos costos para vivir en el país, hay que trabajar muy duro, son largas jornadas para vivir pues pagando. Por ejemplo, ahorita en un periódico en Toronto, Canadá, que es donde yo soy, se rentan las camas, camas que vas a tener una, dos, tres camas en una, solo cuarto y cada cama se renta de 500 a 800 dólares. Entonces, pues yo quisiera advertir a nuestros paisanos, porque dentro de todo esto además tienen que pasar por el proceso de ir, en donde pues caen en estas agencias que, como ya dije, muchas de ellas lamentablemente son ya como una mafia. Y pues la transformación de México es evidente, la situación de Canadá lamentablemente no es la mejor, ha invertido mucho en guerras en Ucrania, en Israel, de hecho 24 millones de dólares ahora recién en febrero volvió a invertir el ministro Trudeau. Y pues ha sido muy criticado por eso, porque Canadá está a punto de presentar un déficit en su economía por los próximos 10 años. Pues mi propuesta es, señor presidente, promover el sueño mexicano para que los paisanos regresen así como yo quiero regresar. Muy bien, o sea, felicidades y muchas gracias por lo que estás haciendo. Estás muy informada y en efecto el país tiene ahora una situación mejor, se puede demostrar para reforzar lo que estás comentando. Sería bueno que, a ver si, con Carlos que te dé la gráfica de desempleo en el mundo. O sea, en México hay trabajo, han mejorado los salarios, no igual pues el salario que en Canadá, que en Estados Unidos, pero hay ventajas, es probable que sea menos el salario, pero se vive en la comunidad, en el pueblo, con la familia y otras cosas que no solo son lo materiales. Pero en desempleo estamos empatados con Japón, es de los países con menos desempleo. Casi tenemos en muchas regiones empleo pleno. Hay 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en Quintana Roo, en todo lo que tiene que ver con el Tren Maya y otras actividades, sobre todo en el turismo. 35 mil en México. Entonces, eso es… Mira, ¿dónde está Canadá? Más del doble. En Estados Unidos, esto es México y no como lo pintan. Pero pon, hay una gráfica sobre comercio en América del Norte. Comercio donde México ha ido creciendo, su relación comercial es también. Este es comercio con Estados Unidos, lo que representa. Ya Canadá está en segundo. primero China está en segundo. Primero China está ocupando un mejor sitio, primer lugar, luego Canadá y ahora es México. el comercio. Esto va a continuar. Entonces, sí hay beneficios para nuestras paisanas, paisanos. Por ejemplo, ya después de los 65 años hay una pensión. No es lo que deseáramos, pero ya cada pensionado, después de los 65 años son 100 pesos diarios, si es una pareja de adultos mayores son 200. Ahora la presidenta electa se comprometió a que va a haber una pensión, también se comprometido a que va a haber una pensión. Y eso también se va a elevar a rango constitucional para mujeres de 60 a 64. y muchas otras cosas. El derecho a la salud, por ejemplo. Vamos a terminar y vamos a dejar funcionando bien con médicos, con medicamentos, con estudios, con estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito, 11 mil clínicas y más de 600 hospitales. Muy buen sistema de salud pública universal para todos los mexicanos y otras cosas que tiene nuestro querido México. Así es, señor presidente, me gustaría mencionar una situación ahora que llegué a la Ciudad de México precisamente hablando de los apoyos del bienestar y para la gente de la tercera edad. Desafortunadamente he visto a mucha gente de las calles, en especial tengo el caso de Petrita, que yo la llamo que es mi musa para esta intervención, ya que pues veo que hay mucha gente de la tercera edad que desafortunadamente, señor presidente, están en las calles porque pues a lo mejor no tienen la información, no tienen el acceso, no saben. Yo a ella, a Petrita en particular, le preguntaba y ella decía que no tienen ni identificación, que desde hace mucho tiempo se vino de un pueblo a la Ciudad de México y pues ya estando aquí y sin papeles pues no tienen nada, no saben cómo hacer el trámite. Entonces, mi sugerencia con todo respeto, señores, para ver si pudieran hacer una brigada, para que salgan de las oficinas y salgan a las calles, para llegar a toda esa gente que a lo mejor no tienen el conocimiento, la información para poder hacer ese trámite que creo que les cambiaría la vida. Sí, hay servidores de la nación, oficinas. Una de las cosas importantes que se convirtieron en realidad es que ya se tiene el Banco del Bienestar y es el banco con más sucursales en todo el país, en todo el país, hasta en las comunidades más apartadas hay una sucursal del Banco del Bienestar, entonces ahí se reúnen adultos mayores, personas con discapacidad, los campesinos, todos los que reciben sus apoyos de manera directa, porque a través del Banco del Bienestar se dispersan todos los fondos de los programas de desarrollo social, entonces ahí también llegan los servidores de la nación, ahí de manera espontánea se organizan, hay como comités en cada sucursal del Banco del Bienestar. Entonces, cualquier persona que tiene un problema, como el que tú estás planteando, puede ir ahí y ahí se les ayuda. Y aprovecho también para informarlo, porque en cada sucursal hay como un comité de la misma gente y están los servidores de la nación, son como centros integradores las sucursales del Banco del Bienestar. Por eso decidimos, porque al principio se construían por los ingenieros militares las sucursales, pero no había techo y ya se autorizó que se tengan lugares para que los adultos mayores puedan cubrirse, no estar a la interperie y además mesas para que puedan reunirse, eso lo estamos haciendo en todas las sucursales del Banco del Bienestar, que son dos mil setecientas cincuenta las nuevas sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, información para quienes necesitan hacer estos trámites o que se informen si les faltan papeles, cómo se les ayuda o pierden la credencial, la tarjeta, cómo sustituirla. Y toda la información de cuándo se dispersan los fondos, por ejemplo, por la veda, se adelantó la entrega de los apoyos. Creo que se entregaron dos bimestres, pero ahora a principios de julio empieza a entregarse el bimestre de julio-agosto. Y luego, que sí, es agosto-septiembre, ya no me salió porque es… Ah, es septiembre-octubre. Luego sería… Es julio. Junio-julio. Ah, julio-julio. Junio-julio, exactamente. Por eso es agosto-septiembre-octubre, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Gracias, señor presidente. Ya por último, si me lo permite, en mis redes, en mi página de Facebook, Andrómeda Díaz, me di a la libertad de solicitar mensajes, ya que anuncié con mucho orgullo que iba a estar aquí con usted. Hice una recopilación, un resumen de todos los mensajes que recibí de los mexicanos allá en Canadá. Y el mensaje dice así. Gracias por la transformación del país. Gracias por devolverle la esperanza, la conciencia, la dignidad, pero sobre todo la soberanía a México. Gracias. No queremos que se vaya, lo vamos a extrañar. Dios lo bendiga siempre. Gracias por ser el primer presidente que no huye del país, con los bolsillos llenos, con todo lo que se robó. Sabemos que usted no robó, no mintió y no traicionó al pueblo mexicano. Cumplió y superó todas las expectativas. Por eso hoy en México se respira esperanza. Es y será un honor siempre estar con Obrador. Simplemente gracias. Gracias, señor presidente. Hoy es mi cumpleaños, quisiera saber si me puede dar un abrazo. Sí, pero cómo no. Venga. Muchas gracias. Un abrazo y un beso. Gracias. Ya, vámonos a Sainaz. Sí, anoche y tienen una reunión con la virtual presidenta. Mañana vamos a, vámonos a asayunar ya. No, 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 es que dije, hablaron, tengo la información que el gobierno, gobernador, dio a conocer lo de la Guardia Nacional, pero se inició una investigación y luego se vio el otro video. Esa es la versión que tengo, donde entraron los sicarios. No estoy señalando eso. Quiero ver cómo fue que se manejó la información. Independientemente de cómo se haya manejado, tenemos que hacer justicia y tenemos que ver quiénes fueron los responsables y castigar. Sí, pero lo que quiero es ver si se informó bien. No es nada más decir, fue la Guardia a la primera. O tenemos la sospecha de la Guardia cuando saliendo a la Guardia entran estos sicarios. Ver si existe alguna relación o no, pero tenemos que tener más elementos. No, todavía no tenemos información sobre eso. Pero vamos a investigar más. ¿Se le ha hecho Randal también en esta comitiva? Sí. ¿Con el embajador que se le ha hecho? Sí. Ya hablamos mañana. Si no, no va a haber tema para mañana. Tendría que informar primero, Sheinbaum, sobre esto y ya después usted. La presidenta. Electa. Electa. La Dicka. Gracias por ver el video.